Hola de nuevo, en este vídeo vamos a ver cómo rellenar un certificado de la instalación térmica dentro de los modelos, dentro de un impreso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Vamos a ver cómo rellenamos un certificado de una instalación térmica. Documento que acompaña al proyecto o a la memoria técnica de diseño de la instalación. Según si es de más de 70 kW, proyecto, si es de menos de 70 kW, impresos de memoria. Ambos documentos, como indicaba, debemos acompañarlos de este certificado que debemos presentar por triplicado. Este documento, en modelo oficial, como indicábamos, tiene distintas cuadrículas. Habrá cuadrícula dedicada al titular y emplazamiento de la instalación, datos de la instalación, datos de la empresa instaladora, certificación de las pruebas que se han efectuado, así como la firma, un espacio para la firma y para declarar que la instalación cumple con el RITE y con la memoria técnica o con el proyecto presentado y sello de la empresa instaladora. Comencemos paso a paso por cada una de estas cuadrículas. La primera cuadrícula está dedicada a los datos del titular de la instalación. Y, si es una persona física, apellido sin nombre, si es una empresa, debemos de indicar la razón social y, consecuentemente, el NIF o el CIF de cualquiera de ellos. En el caso de ser una razón social, ser una empresa jurídica, hay que indicar el representado, el representante de esa empresa, representado por don fulanito de tal, con su CIF, nombre, número, localidad, provincia. No tienen por qué coincidir los datos del titular responsable de la instalación con el emplazamiento de la instalación. Si la instalación está en otro sitio, diferente de la dirección social de la empresa o la dirección del titular de la instalación, pues lo indicamos en esta casilla y, si no, pues repetimos los datos del emplazamiento de la instalación. En la memoria técnica se describe completamente la instalación. En el certificado es un pequeño resumen de la instalación que estamos certificando. Entonces, en datos de la instalación, indicamos si es una instalación nueva o es una reforma de una instalación existente. Si es una reforma de una instalación existente, luego deberemos de indicar el número de expediente anterior. Al igual que indicaremos si es una instalación centralizada o es una instalación individual. Recordemos que instalación centralizada es cuando un generador alimenta a varios usuarios. Una instalación individual es cuando un generador alimenta a un solo usuario. Puede ser una instalación de climatización y o calefacción y o refrigeración y o ventilación y o agua caliente sanitaria. Entonces, marcaremos en estas casillas el tipo de instalación que es. Datos de potencia. Debemos de indicar la potencia de la instalación de calor, frío o de agua caliente sanitaria. Expresada en las unidades del sistema internacional, que es el kilovatio. Debemos de indicar el uso de la instalación. Si es un local, por ejemplo, un local comercial o es una vivienda. Cualquier otro tipo de uso o es un local institucional. En cualquier, si es otro tipo de uso distinto de lo que marcamos otros y en la casilla que tenemos a la derecha indicamos el tipo de local que es. Combustible. Indicamos que combustible está consumiendo la instalación, el principal combustible. Que será gasóleo, GLP, gas natural u otros, como podría ser biomasa, electricidad, etc. Microdescripción de la instalación de energía solar térmica. Se describe con detalle en la memoria técnica de la instalación. Aquí únicamente indicaremos el número de paneles, la superficie en metros cuadrados del campo de captadores, los metros cuadrados de superficie de apertura y la potencia del equipo de apoyo. Debemos de indicar también si hay almacenamiento de combustibles líquidos. En ese caso, se adjunta memoria reducida o proyecto de la instalación petrolífera. Realizada según la instrucción técnica del Ministerio de Industria de Instalaciones Petrolíferas 03. Si es una instalación a gasóleo, pues se adjunta esta memoria reducida de uso propio. En este caso, marcaríamos sí. Si es una instalación con otro combustible, indicamos que no. O si es una instalación que se registra aparte, pues indicamos no y se registra la instalación petrolífera en otro documento, en su propio registro de instalaciones petrolíferas. Autor del proyecto o de la memoria. Si es un proyecto lo que se está certificando, indicaremos el autor del proyecto. Si es una memoria lo que se está certificando, indicaremos el autor, quien ha realizado esa memoria. En el caso de ser un técnico titulado competente, en cualquiera de los dos casos, en el caso de ser proyecto o de ser memoria, indicaremos el colegio oficial al que pertenece. Colegio oficial de, por ejemplo, arquitectos de Castilla-La Mancha. Si ha sido un técnico titulado, indicaremos su número de colegiado, el número de visado y fecha en caso de estar visado este proyecto. En el caso de haber sido una memoria técnica de diseño, en esta casilla de aquí, indicaremos el número de carnet del instalador y dejaremos en blanco la parte del colegio oficial y la parte del visado. Director de la instalación. Existe director de la instalación cuando se realiza un proyecto, cuando es una instalación de más de 70 kW. Puede ser la misma persona, el mismo técnico competente que ha realizado el proyecto o puede ser un técnico titulado competente distinto. En cualquier caso, se rellenaría esta parte. En el caso de ser un proyecto, director de la instalación, quién ha realizado esta dirección de obra, de qué colegio oficial pertenece, su número de colegiado y su provincia. Datos de la empresa instaladora autorizada. Razón social. Puede ser una empresa o puede ser una persona física. Indicaremos el nombre de la empresa, su CIF y su teléfono. Especialidad. Podrían ser las viejas especialidades de instalación de calefacción o instalación de climatización o la nueva especialidad de instalaciones térmicas en los edificios. Ya no hay categorías. Antes había categorías. Categoría A, B, C. Cada una tenía unas competencias. Hoy ya no las hay. Número de registro de empresa. Número asignado de oficio a esta empresa. El DC. Indicaremos el número. 024. Tal, 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 tal. Indicaremos el número de registro de la empresa térmica. Nombre del instalador. Que va a suscribir este documento. Con su número de carne. Y su especialidad. Pruebas realizadas con resultado satisfactoria. Indicaremos únicamente las pruebas que se han realizado a la instalación. Recordemos que no se pueden registrar las preinstalaciones. Solo las instalaciones completas. Entonces, indicaremos todas las pruebas que hemos realizado. Indicando la fecha en la que hemos realizado las mismas pruebas que, por ejemplo, serán de pruebas de equipos. Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua. Pruebas de estanqueidad de los circuitos frigoríficos. Pruebas de libre dilatación. Pruebas de recepción de redes de conductor de aire. Pruebas de estanqueidad de chimeneas. Realizadas según las instrucciones del fabricante de la chimenea. Pruebas finales. Que se regulan con la norma UNE 12.599. Pruebas y ajustes y equilibrado del sistema de distribución y difusión de aire. Y ajustes y equilibrados del sistema de distribución de agua. Y las pruebas de eficiencia energética. Y tenemos una parte de observaciones para realizar cualquier observación. Cualquier problema acaecido durante las pruebas o cualquiera que queramos hacer reflejar. Leamos lo que indica aquí para que no se nos olvide. Estamos indicando que se le entrega al titular. Es una obligación entregarle a los titulares el manual de uso y mantenimiento. Junto con el proyecto memoria técnica realmente ejecutados. Los resultados de las pruebas realizadas. La relación de materiales. Y equipos instalados con su correspondiente documentación y garantía. Ello viene en el RIT en el artículo 24.8. Antes se firmaba un acta de recepción con el RIT anterior. En el cual se daba fe de que toda esta documentación se entregaba. Ahora ya es algo que se autoentiende. Y se recuerda con este párrafo de que hay que darle una documentación al titular. Entonces el titular con esto ya se le pone en conocimiento de que él debe de recibir una documentación. Y el instalador recuerda de que debe de darle esta documentación al titular de la instalación. Cuando es un proyecto el instalador se lo da al arquitecto para que le dé el visto bueno. Al arquitecto o al técnico titulado competente. Al ingeniero. Y le deben de entregar toda esta documentación junto con este certificado presentado ante el órgano territorial competente. Y la última cuadrícula es la certificación. Don. Nombre del instalador. Instalador autorizado con número de carné. Indicaremos el número de carné. Certifica que de acuerdo con las medidas y pruebas realizadas. Y la instalación está acorde con los reglamentos y disposiciones vigentes que le afectan. Y en especial con el reglamento de instalaciones térmicas aprobado por Real Decreto 1027-2007 y sus instrucciones técnicas. Y que esta instalación ha sido realizada de acuerdo con un marcamos proyecto o marcamos memoria. En localidad A colocamos fecha. Ello requiere la firma del instalador y el sello de la empresa instaladora. Debe de firmar el instalador habilitado para ello. Si la instalación requiso proyecto requiere también la firma del director técnico de la instalación. En ese caso se rellena lo que viene aquí abajo y él también firma solidariamente este documento. Don Javier Ponce García, colegiado número 585 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Albacete. Por ejemplo, certifica que de acuerdo con las medidas y pruebas realizadas de la presente instalación. Cuyos resultados son satisfactorios. La instalación cumple con los reglamentos y disposiciones que le afectan. Y en especial con el reglamento de instalaciones térmicas aprobado por Real Decreto 1027 barra 2007 y sus instrucciones técnicas. Y ha sido ejecutado conforme al proyecto presentado. En localidad A colocamos fecha. En ese caso firma el técnico titulado competente. Ingeniero, un arquitecto normalmente. Y normalmente suele llevar el visado, el sello de su colegio profesional. No es obligatorio, pero es recomendable que vayan visados. Y luego lleva aquí una nota, una postdata, para informar al titular o usuario de la instalación. Que indica que las instalaciones deben de ser mantenidas anualmente y certificadas por un mantenedor autorizado. Ello está en el artículo 28 del Real Decreto 1027 barra 2007. Dentro del RIT. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.